Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita del señor Julián Bordonec, gerente general de ALD Automotive. Es una empresa de renting y viene Julián a explicarnos un poco sobre qué es el renting, cómo lo manejan en otros países y de qué manera tenemos una oportunidad de acceder a este mecanismo financiero para la compra de vehículos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en el programa. Gracias a usted, muy buenas noches y otra vez gracias por invitarme. Trátame de tú, no de usted. Sí, gracias. Por favor. Explícanos por favor la concepción del renting, porque mucha gente en el Perú confunde el renting con otros sistemas. Sí, es normal, es normal. El renting técnicamente es un contrato de alquiler de mediano plazo, de entre uno hasta seis años, con el kilometraje determinado. Específicamente para autos. Específicamente para flotas corporativas. Es decir, va de autos, camionetas, camiones hasta 12 toneladas y también flotas de ejecutivos y gerentes. O sea, puede ser que sea como lo cual quieras. En este contrato de renting nosotros incluimos todos los servicios posibles. Es una cuota fija, sin ninguna sorpresa. Al final del contrato tú devuelves el vehículo y nos ocupamos de todo. En esta cuota fija está incluido el mantenimiento del vehículo, tanto preventivo como correctivo. A varías, si hay, normalmente no lo hay, porque los vehículos son buenos. Básicamente es seguro, las llontas, todo. Y al final del contrato tú devuelves tu vehículo y escoges otro. Ok, y dentro, o sea, siempre tienes por una cuota al mes vehículo, la flota nueva, digamos. Porque dura, ¿cuántos años? Máximo, ¿3, 4? Eso hace parte del trabajo de asesorería que hacemos con el cliente según su deseo de renovar su flota. Está dependiendo de su uso. Una flota operativa con un uso severo, duro, que sube y baja la mina, obviamente no lo renuevas cada 5 años. Es un vehículo que vas a renovar cada 24 meses, hasta 36 meses. Y el kilometraje igual, lo asesoramos con el cliente. Tú tienes un kilometraje determinado, si te pasas de este cliente te cobramos un poco más, normal, como con tu teléfono cuando te pasas de tus megas. Si conduces un poco menos, te lo devolvemos. Ya, ahora, frente a un producto financiero típico de crédito automotriz, ¿qué diferencias hay? Evidentemente que pagas tú hasta las llantas y la reposición del carburador si se malogra. Pero, en términos financieros, ¿cuáles son las ventajas de este esquema? Son muy, muy numerosas. A ver, nosotros somos una plataforma de compra. Es decir, que entregamos sinergias y ahorros en cada elemento que constituye el coste de uso de un automóvil. Por ejemplo, obviamente en la compra, nosotros negociamos con nuestros socios. Volúmenes. O sea, acceden a mejores precios. Accedemos a mejores precios, pero no solo en la compra de vehículos, sino también en la mantenimiento de los repuestos, mantenimientos, fluidos. ¿Tendrán hasta sus propios talleres o no? No, no tenemos nuestros propios talleres. Hay ley de automotives en los 49 países donde opera. Gastonamos 1.600.000 vehículos. Hemos llegado a la conclusión que hay muy poca sinergia en tener talleres. Integrarse con el taller. Es mucho mejor trabajar en un modelo de asociarnos con las marcas. Porque las marcas en sí, ellos son los expertos. Ellos sí tienen economías de escala para atender a los clientes y tener mejores precios. Lo que pasa es que también hay niveles de atención, de mantenimiento. A ciertos niveles, o sea, no tienes que ser un experto para cambiar aceite o balancear las llantas. Sí, pero a ver, un taller tiene su economía, sobre todo en el volumen. Porque al final son horas hombres y para asegurar un volumen crítico, tú tienes que concentrar volumen. Es un actor de renting, normalmente aunque tenga una flota tremenda. En Francia tenemos 350.000 vehículos, o sea, es dos veces lo que se vende en Perú anualmente. No tenemos talleres propios. Porque hemos negociado con las principales marcas francesas, que sean Peugeot o Citroën, de que los clientes van a tal taller y listo. Y la tienen perfectamente. Ahora, este sistema de renting está dirigido específicamente a temas corporativos. Sí. Porque podrían bajar también a temas de consumidor final y ser explosivo. Es un producto que aunque parezca una idea que no, es un producto que en realidad es bastante innovador. O sea, ALD tiene 45 años, su crecimiento ha sido de 10% en la última década. Es decir, que este producto realmente es moderno. Claro. O sea, como siempre, las empresas son pioneras en los productos que son modernos. Acuérdate del teléfono móvil hace unos años, era una herramienta de trabajo. Entonces, hemos atendido en prioridad empresas, porque encima nos atendemos en el mundo entero. Ahora, en los mercados más maduros, en los que tenemos mucho conocimiento, como Francia, como Países Bajos, como todos esos países nórdicos de Europa, sí empezamos a atender personas naturales. Entonces, es algo que poco a poco se está extinguiendo, vamos a decir. Ok. ¿Y en algún momento va a llegar a...? A Perú. A Perú. Obviamente. Yo creo que en Perú nosotros hemos empezado operaciones ahorita, este año. Yo he llegado con la familia para crear la estructura desde cero. Hemos empezado operaciones realmente en abril de este año. Así que... ¿Cómo venden esto? ¿A través de qué, digamos, tienen un mecanismo de retail, de atención al público, o se cuelgan de alguna empresa de retail que quiera asociarse ustedes con el tema de la distribución? ¿Cómo...? A ver, nosotros, primeramente, estamos aquí para entender, vamos a construir la plataforma para atendiendo a nuestros clientes internacionales. Ya, ok. Ok, entonces, eso es una fuerza de venta o de consultoría de lo más clásico. Tenemos gente joven y bien preparada en la empresa que son dedicados a atender las cuentas y lo venden de manera directa. Tú tienes toda la razón. Una vez que te acercas a empresas más pequeñas, como Pymes, y quieres hablar con ellas, normalmente nos haríamos con las propias marcas. Ya. Y nos apoyamos sobre la red de distribución de la marca. Porque ese es, digamos, ese es el canal tradicional del cual buscan primero. Pero es una tremenda solución a la PyME que muchas veces el emprendedor se enfrenta con, digamos, deficiencias de capital de trabajo y cuotas iniciales muy altas, pero... Y no tiene tiempo para gestionar. O sea, hasta un vehículo para un emprendedor es complicado de gestionar. Tal cual. Y esto es simplemente aseguras una cantidad al mes y te olvidas del tema, ¿no? A ver, nosotros trabajamos, si trabajamos con Pymes o empresas incluso, incluso algunas veces hasta filiales de empresas internacionales en Perú porque empiezan operaciones, también son pequeñas. Son pequeñas y claro, es más eficiente. Nosotros tenemos página web y nos pueden contactar en la página web y felices de ir a visitarlas. Ok. Es una solución importante para facilitarle el acceso, pues, a estas herramientas a empresas de todo nivel. Muy bien. Entonces, ¿te pueden buscar en la web? ¿Tienes una web que...? Claro, tenemos una página web operativa desde... ¿Qué referencia? ¿Qué direcciones? ALE Automotive punto P. Ok. Buscar, buscarnos en Google, en el caso de la palabra renting, normalmente salimos nosotros dentro de primeros. Tenemos una página LinkedIn, una presencia Facebook. Perfecto, perfecto. Excelente. ¿Cuántos vehículos esperan colocar en el primer... Porque ni siquiera, digamos, estás con... Bueno, ya tenemos clientes. Ya, pero los primeros años, el primer año, ¿cuánto esperan colocar? A ver, el año que empezamos, nosotros pensamos, termina el año 2017, que realmente es nuestro primer año de actividad fuerte, con un milar de vehículos, más o menos, mil vehículos. El mercado de renting en Perú, realmente es... Muy incipiente, ¿no? Está en pañales, ¿no? Claro. Realmente, la penetración del producto es de un 7%. Te da un mercado de unas 10.000 unidades. ¿Y en países como Colombia o...? A ver, si cogemos un comparable más cercano sería Chile. Chile, Colombia. Chile tiene la mitad de población, un poco más que Perú, y llega a tener un mercado de renting de 50.000 unidades. Bueno, la frota. Si cogemos un ejemplo de un país muy avanzado como Países Bajos, que tiene la misma población que Chile, la flota de renting es de 700.000 unidades. Porque el producto es la norma. Claro, claro. Todo el mundo anda en carro, se mueren de frío. Muy bien, Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y esperamos que cumplan con todas sus expectativas de penetración en esta modalidad de renting para automotriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Fue el señor Julián Bordonet. ¿Está bien pronunciado? Perfectamente. Gerente general de ALD Automotive, que estuvo con nosotros explicándonos el tema de renting y el alcance de este producto financiero. Regresamos con más tras la pausa del Mundo Empresarial. Regresamos con más tras la pausa del Mundo Empresarial. Gracias. Gracias. Gracias.